Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Llevas años enredada en mis manos y en mi pelo, en mi cabeza Y no puedo más, no puedo más Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas Pero quiero más, yo quiero más No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Me dijiste que te irías pero llevas en mi casa toda la vida Sé que no te irás, tú no te irás Has colgado tu bandera traspasando la frontera Eres la reina, siempre reinarás Siempre reinarás No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme Tú no te muevas, no me encontrarán No me encontrarán Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera Ya no hay fronteras Me dejaré llevar A ningún lugar No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo vivir sin ti, no hay manera